Tras una mañana fría y lluviosa, más de 5.000 asistentes se dieron cita en el Hotel Misión Jurquilla para apoyar y ser testigos de la ratificación y toma de protesta de los candidatos del panel. El presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, encabezó en compañía del expresidente de México, Felipe Calderón, los excandidatos presidenciales, Josefina Vázquez Mota, Diego Fernández de Ceballos y el diputado federal, Ricardo Anaya, el evento donde ratificaron a Francisco Domínguez y Marcos Aguilar como candidatos a la gubernatura y alcaldía de Querétaro, respectivamente, así como demás militantes panistas que contendrán por diversos cargos de elección popular. Gustavo Madero aseguró que la gente está enojada con el actual gobierno y que saben que la única forma de cambiar las cosas es votando por los candidatos del PAN, específicamente por Pancho Domínguez y Marcos Aguilar. El ancla de los ciudadanos que saben que están enojados y frustrados porque no les gusta la situación, no les gusta el gobierno del PRI, no les gusta la corrupción, la impunidad, la falta de empleos y de trabajo, no les gusta la inseguridad. La gente sabe que la única manera de ganarle al PRI y cambiar la situación es votando por el PAN y los candidatos como Pancho Domínguez y como Marcos Aguilar. Esa es la manera como vamos a cambiar las cosas en Querétaro y en todo el país. Durante su intervención, Felipe Calderón también señaló que la ciudadanía está cansada y decepcionada de los políticos. Sin embargo, con candidatos comprometidos, trabajadores y entregados con su gente como Pancho Domínguez, el PAN seguirá siendo la mejor opción para gobernar en el país. Y si bien es cierto que la ciudadanía pueda estar cansada o irritada, decepcionada de la política y de los políticos porque ve y contempla con tristeza la degradación de la vida pública, también es cierto que mientras postulemos candidatos como Pancho Domínguez, que son gente honesta, gente trabajadora y gente comprometida con su tierra y con su gente, mientras haya candidatos como él, seguiremos siendo la mejor opción de gobierno para nuestro querido México. Por su parte, Francisco Domínguez hizo énfasis en apostar por los valores, por los principios de acción nacional para seguir siendo constructores que anhelan los querétanos. Tenemos ideales, tenemos motivos y tenemos la vida por delante. Aquí apostemos por nosotros mismos y por nuestras ideas. Apostemos por los principios y valores de acción nacional que todos los días representan. Apostemos por nuestra unidad. Apostemos por los principios, por los valores que acción nacional representan. Y sigamos siendo constructores de esperanza, de esa gran esperanza que gritan, piden y anhelan los querétanos. Asimismo, refrendó su militancia y convicción ante los militantes, señalando a los actos y valores del PAN los que hablarán por ellos. Para ADN Informativo, Oscar Andrés Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!